Será lateral por parte del equipo de Salus, balón que va a caer en ofensiva, la está pidiendo el número 2, va para Magatías, Pilleiro termina cerrando, Jaco pelea, Pilleiro la consigue, costa a costa, tocó, presiona Salus, revienta el balón Bellavista, va cayendo la pelota, termina ganando por arriba, Jaco, Jaco peinando, tocando para el número 21 hacia el medio, otra vez vale, recupera y la tiene Salus, va por parte de Pilleiro que retrocede el cambio de frente, balón en ofensiva, devuelve Bellavista, quedó en la medialuna, rechaza nuevamente Ferreira, viagarrón de la camiseta por parte del jugador Machado, se rápido la reposición del papá, jugando por parte de Gancher y Colini, Colini cambia sobre el carril izquierdo, la tiene Bellavista y avanza con Cristian Yeladean, Yeladean con el pelotazo en largo, sale lejos el arquero, le quedó a Perdomo, controló a Perdomo, la movió hacia afuera, la tiene en ofensiva, Bellavista con Fernández, pierde el balón, se derraman, Salus recupera a Perdomo, invade el área, puede estar el primero, el paso al medio, el toque, ¡Gol! ¡Gol! De Bellavista a la hora, termina encontrando el gol, se duerme toda la defensa de Salus, aceleró Perdomo y lo encontró por el medio, el recién ingresado al nueve, a Lucas Fernández, los goleadores tienen que estar ahí, en el momento justo en el partido tienen que aparecer, Bellavista no lo tenía Andrade, pero lo tiene en el banco, seguro y que la manda a guardar, el papal se hace fuerte aquí en el parque, el papal, el equipo del Prado quiere estar por la raya, pero la ve, en la temporada próxima, gana Bellavista, 1 a 0, lo hace frente a Salus, Fernández el gol, gana el papal. Desde el banco de suplentes llega el gol del equipo de Bellavista, es Perdomo el que recupera en tres cuartos de cancha sobre el sector izquierdo, que desborda de buena manera y termina levantando un centro raso, que complica la última línea de Salus, Lucas Fernández se anticipa a la salida de Cristian Marín, logra conectar de pierna derecha y con suspenso manda la pelota al fondo de la red, el papal que no hizo tanto mérito en el segundo tiempo, que por momentos la pasó mal con Salus, sobre la hora termina encontrando la apertura del marcador, le gana 1 a 0 al equipo locatario. Sport 890 más, mucho más.